Bueno, vamos a prepararnos un poquito para todo lo que se viene el 2022, pero también sé que hay gente nueva que se integró en este Zoom, entonces en 20 minutos es muy corto, pero bueno, vamos a tratar de aportar todo lo que se pueda para que estemos preparadísimos para el 2022, y bueno, si queda algo fuera de lo que quisieran saber, vamos a tener preguntas y también me pueden preguntar de manera personal en mis redes sociales, que se me encuentran fácil, soy MKTDI, así que es muy fácil como me pueden encontrar, así que bueno, vamos a dar inicio. Yo traje como cinco rounds, digo yo, ¿por qué? Porque las redes sociales y todo el mundo digital vinieron a golpear, a golpear fuerte, ¿no? Entonces voy a ir, lo preparé como por round y vamos a ir avanzando. Me quedo esto colgadito acá, no sé si se ve. Bueno, las redes sociales, el primer round, ¿no? Las redes sociales de nicho ofrecen nuevas formas de captar atención. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el primer paso que nosotros tenemos que pensar para el 2022 es cómo vamos a encarar nuestras redes sociales, y cuando me refiero a nicho es que me voy a dedicar específicamente a una área, ¿sí? Porque si yo en mis redes sociales publico primero de una cosa, después me voy a otro tema, no queda en claro el nicho a qué me dedico, ¿sí? Entonces cuando nosotros nos dedicamos a una sola cosa, comunicamos esa sola cosa, el camino va alineado, ¿sí? Y es fundamental comenzar también, comenzar por un contenido más enfocado a lo que hacemos, y no desviarnos del tema, ¿sí? Si voy a tener un... Si soy, por ejemplo, un profesional independiente, me voy a dedicar a postear solamente cosas de lo que yo ofrezco como servicio, como profesional independiente. Si soy una pyme, me voy a dedicar a comunicar contenido respecto a lo que yo ofrezco en mi pyme, ¿sí? A mi producto o a mi servicio. Y si soy una empresa mucho más grande, y tengo por ahí, soy una multinacional y manejo muchas marcas, voy a tener que tener muy enfocado en la comunicación para que la gente pueda entender. Entonces, hoy las comunidades digitales son muy importantes, y los consumidores son los que van a aportar la identidad a todo esto, ¿sí? Para que se empiece a abrir. ¿Qué quiero decir con este texto de abajo? Que yo, en mis canales digitales, tengo que centrar las estrategias en el consumidor. ¿Sí? Tengo que pensar en el consumidor. Tengo que tener una identidad para el consumidor. Y crear ese contenido va a ser clave para que se empiece a abrir este camino de redes sociales de nicho, ¿sí? Entonces, para cerrar este ROM 1, necesitamos ser específicos en nuestras redes sociales. Tener el nicho bien específico, ¿sí? Porque si ustedes ven que yo me dedico a capacitar al mundo digital, y de golpe me pongo a hacer una receta en el feed, y no van a entender mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque para eso está un perfil personal. Entonces, lo ideal es tener bien en claro qué vamos a comunicar en nuestras redes sociales. Paso número 1 en nuestro Planner 2022. Round 2, ¿sí? Las marcas se preparan para un futuro creando comunidades, ¿sí? Entonces, vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos hoy. ¿Por qué? Porque cuando ya arranque este 2022, que ya estamos a pasito de estarlo, tenemos que estar preparados. Porque el año que viene, si bien vamos a estar rozando esta pandemia, pero el panorama ya va a ser otro. Y ya tampoco es lo mismo que antes. Entonces, tenemos que estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados con una estrategia exitosa? ¿Sí? Y esa estrategia, ¿cómo va a ser exitosa? Creando contenido de valor. ¿Sí? Pensando qué es, cómo voy a empezar a construir mi marca. ¿Sí? Para que yo pueda tener una influencia más power en el consumidor. ¿Sí? Ya sea personal, ya sea de mi empresa. ¿Sí? En lo que fuere el... O sea, la categoría que fuere la marca, la vamos a preparar. ¿Sí? Yo creo que las que más tienen que preparar son las marcas personales, los profesionales. Porque si bien las empresas trabajan con un equipo de marketing, o trabajan con profesionales externos, están como más preparadas para el futuro, porque estoy trabajando con varias empresas, y veo que se están realmente preparando para todo lo que se viene el año que viene. Pero el profesional independiente, tiene una cuestión a veces que está tan metido en mil cosas, porque está ofreciendo el servicio, porque está con clientes personales, porque está en el día a día, y eso ahí es donde tenemos que ya estar preparando para un futuro. ¿Sí? Para todo lo que es el año que viene. Entonces, recuerden el RON 1, tenemos que estar específicos en lo que vamos a ofrecer, y cómo vamos a preparar esto, con una estrategia exitosa. ¿Sí? Pensar qué vamos a hacer los primeros tres meses del año, los tres meses siguientes, y así correspondientemente por cada trimestre. ¿Sí? Porque así se preparan las campañas, de a tres meses. Entonces, debemos prepararnos como marca para un futuro. Y así vamos a empezar a crear comunidades. ¿Sí? ¿Qué es la comunidad? Son la gente que nos sigue. ¿Sí? Es el consumidor que nos está siguiendo, pero puede pasar un consumidor, puede pasar un prospecto, puede pasar una venta. Entonces, nosotros tenemos que crear, porque a veces me preguntan, ay, David, ¿por qué me dejaron de seguir? ¿Por qué bajé de seguidores? ¿Por qué? Porque son gente que no quieren estar en nuestra comunidad. Y no está mal eso, no está mal. Porque nosotros tenemos que trabajar para que la gente que realmente quiera estar en nuestra comunidad, sí sigan y se queden. ¿Sí? Entonces, no hay que preocuparse si se van. Hay que tomar acción de prepararse. Para decir, bueno, se fue a una comunidad que no era la que quería estar conmigo. Bueno, vamos a prepararnos para una comunidad que sí se va a querer estar con nosotros, va a consumir nuestros servicios, y se van a quedar. ¿Sí? Bueno, round 3. Las redes sociales están madurando silenciosamente fuera del departamento de marketing. ¿Qué quiero decir con esto? Uy, las redes sociales y el mundo digital están muy fuertes, ¿sí? Y han madurado a pasos agigantados y dejando por ahí un poquito atrás al departamento de marketing. Me pasa a mí que capacito agencias y capacito departamentos de marketing que tienen como, por ejemplo, un... No tengo mucho tiempo, pero, por ejemplo, un... Le voy a contar un... Algo que pasó, ¿no? En una empresa. Un dato importante. El diseñador no estaba actualizado en los formatos digitales. Entonces, ya la comunicación estaba cortada, no se veía bien. Entonces, vean como a veces una pequeña cosa atrasa cuando el mundo digital ya está a dos pasos más adelante, ¿sí? Entonces, el mundo digital sigue madurando, sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, ¿qué pasa? El departamento de marketing tiene que ponerse al tiro, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ponerse a tiro? Buenas estrategias, mejorando sus programas de embajadores de marca, ¿sí? Siempre alguien que hable de nuestra marca va a ponerse al día con el mundo digital, va a estar cabeza a cabeza, ¿sí? Entonces, es importante mejorar quiénes son los que van a hablar de nuestra marca. Y no precisamente es el influencer, es alguien que nos recomiende, es alguien que ya consume nuestro producto, ¿sí? Esos son embajadores de la marca, ¿sí? Líder de opinión de mi producto o de mi servicio. Entonces, es importante que nosotros apuntemos a eso, a los embajadores de la marca, los que hablan bien de nosotros, hablando llanamente, ¿sí? Hay herramientas del mundo del marketing más avanzadas para esto, se llama escucha social, ¿sí? Que son las herramientas que vienen a recopilar la información sobre los consumidores que hablaron, que mencionaron de nuestra marca, pero eso ya lo hacen, son herramientas a nivel, por ejemplo, Bunker, son herramientas que, si después me quieren preguntar, le digo por privado, son un montón, ¿sí? Que son herramientas que se dedican a la recopilación de datos sobre los consumidores que están hablando de nuestra marca. Entonces, tenemos de todos los ámbitos, entonces es importante que nosotros vayamos madurando de la mano de las redes sociales, ¿sí? Que en las empresas en nuestro equipo, en nosotros mismos, veamos cómo estamos a nivel del mundo digital de nuestra mano de obra, ¿sí? Tener en cuenta que tenemos que ir de la mano cabeza a cabeza, ni menos, ni más, porque de esa manera vamos a poder potenciar estos embajadores de marca, ¿sí? Van a hablar bien de nuestra marca, es algo que tenemos que trabajar bastante el año que viene porque es lo que nos va a poner en tendencia, nos va a poner en top tendering, o sea, nos van a llevar adelante y es necesario trabajar estas áreas de quienes son los que hablan de nuestra marca, porque ahí está la clave para que sigamos teniendo retorno, ¿sí? Bueno, round 4, las marcas están consiguiendo un crecimiento masivo en el comercio, ¿sí? El año que viene vamos a tener que trabajar bastante en todo lo que es, hay algo que por ahí estamos un poquito, por lo menos en Paraguay está un poquito la diferencia de Argentina y otros países que están sumamente digitalizados, tenemos que trabajar mucho en lo que es venta online, ¿sí? Porque la gente está como ahí a medio paso de lo que es la venta online. Y tengan en cuenta que todo el ecosistema Facebook, cuando digo ecosistema Facebook me refiero a Instagram y a WhatsApp, va a estar potenciado a la venta, ¿sí? Se viene muy fuerte en la área de la venta. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que hoy mi Instagram no es una app social, pasó a ser una plataforma de e-commerce. Entonces, yo vendo por Instagram. Entonces, tienen que ponerse el chip de que hoy las redes sociales son el corazón de la experiencia de la compra. Entonces, acá voy a entrar un poquito, voy a finalizar en el round 5, el tema de la atención al cliente, del feedback, ¿sí? Una de las cuatro F del marketing digital, el feedback, es que yo estoy atenta al retorno de lo que me escriben por privado, me escriben en público, o sea, van a un canal de venta, o sea, van a un WhatsApp y tiene que haber alguien respondiendo, si no hay alguien fuera de hora, un booth respondiendo que a tal hora se le va a estar respondiendo, o sea, estar cuidando esa área del comercio, ¿sí? De los canales de venta, ¿por qué? Porque hoy las redes sociales vinieron a potenciar esta área y no para de crecer, entonces el año que viene algo que tenemos que mejorar es la venta por redes sociales, ¿sí? Entonces es algo que vamos a tratar de empezar a incursionar un poquito más, vamos a entender un poco más, si yo se ofrezco servicio, voy a ver cómo puedo ir potenciando, cómo puedo ir dejando mis redes sociales estéticas para que realmente sea una vidriera de venta, ¿sí? Si es producto tener mis tiendas, tener realmente alguna aplicación para que pueda habilitarme la tienda en Instagram, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar esta interfaz de las redes sociales del comercio y aprovechar para todo este mundo comercial en lo digital, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros reforcemos nuestros canales de venta, que estemos atentos, ¿sí? Y hoy nos ha, todo lo que es el año que viene, todo lo que es WhatsApp, WhatsApp se viene con todo, WhatsApp se viene con muchas actualizaciones en todo lo que es potenciar canales de venta, ¿sí? Va a haber una transformación gigante con el WhatsApp. Bueno, round 5, ¿sí? Y la atención al cliente en redes sociales se está convirtiendo en la clave de fidelidad a la marca a largo plazo. Yo siempre digo que la fidelización no se hace a un cliente porque ya compro varias veces como pasa habitualmente y escucho. Yo voy haciendo no solamente a mis clientes, a mis alumnos, a mis amigos, voy preguntando qué entienden de ellos por fidelidad. Y voy haciendo mi propio trabajo de campo, ¿no? Tangible porque lo tengo alrededor. Y todos, más o menos, la mayoría me dice que fidelizan cuando ya el cliente es antiguo, cuando compró varias veces. Yo le digo que eso es un grave error. Mi mentor, y ya lo he comprobado, decía que la fidelización se hace del minuto cero de la compra. O sea, cuando nosotros ya sabemos que está por hacer la primera compra, ahí comienza la fidelización. ¿sí? Responder rápidamente un mensaje privado de Instagram comienza la fidelización. Responder un WhatsApp de venta es fidelizar. ¿Por qué? Porque la persona que va pasando paso por paso en lo comercial, camino, camino y camino, va teniendo un feedback constante. ¿sí? Entonces, eso va a terminar en que termina comprando. Y cuando termina comprando, la primera compra ya tengo que fidelizar. Le doy un descuento en su próxima compra, le puedo dar un obsequio por primera compra, eso se llama fidelizar en minuto cero. Obviamente que tengo clientes que son, por ahí puedo hacer categoría de quién es más, quién es menos, quién está más tiempo, lo puedo hacer y voy a buscar otras maneras de fidelizar. ¿sí? Pero es importante fidelizar del minuto cero porque eso va a ser que no solamente nos recomienden sino que vuelva, vuelva y se quede con nosotros a largo plazo. ¿sí? Entonces, ofrecer una gran atención al cliente en las redes sociales va a ser el mejor marketing que pueda tener la marca de uno. Entonces, trabajemos también esta área el año que viene en lo que es atención al cliente porque es la base del éxito de nuestra marca. No solamente de nuestra marca sino de gente que va a repartir, se van a convertir en bajadores de marca. Entonces, es importante que nosotros trabajemos esta área de atención al cliente. Es importante porque hoy en día el consumidor, el usuario, está como muy quisquilloso, no cree que puede escribir a cualquier hora, que ya se pone impaciente si no le responde. Entonces, es importante que nosotros dentro de los márgenes establecidos de atención podamos estar atendiendo a estos clientes. ¿Por qué? Porque van a seguir con nosotros. ¿Cómo le pasa a ustedes que van a un lugar y que se escriben, le responden, le mandan el producto a tiempo y forma, le mandan un regalito, todo eso, uno se siente mimado. Se siente mimado. Entonces, cuando uno se siente mimado, yo soy de esas personas que cuando soy bien atendida, reparto la recomendación a todo mundo. Y digo, ¿Por qué? Capaz que yo ya le estoy dando el WhatsApp, o ya le estoy haciendo el enlace al WhatsApp, o es cosa que haga clic y ya a mis amigas le paso para que hagan clic y ya vayan a la marca. Eso pasa en todos los ámbitos. Así que es fundamental que trabajemos esta área. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Lautel por darme nuevamente la oportunidad de compartir un poco de conocimientos y de experiencia, y sobre todo en compañía de dos grandes profesionales. Así que muy agradecida por este espacio. Bueno, el tema del neuroliderazgo es un tema demasiado amplio, demasiado complejo para desarrollarlo en 20 minutos, pero como también Debbie dijo, cualquier cosita, estamos en las redes sociales, en todas las redes sociales tengo yo perfiles, así que van a encontrarme con solo hecho poner Leticia Centurión, ya me ubican. Bueno, yo voy a hablar inmediatamente un poco de lo que es el tema del neuroliderazgo y que es un tema todavía muy actual en mi país, todavía es como nuevo, ¿verdad? Y con cierta vamos a decir todavía ciertas consultas y preguntas como ¿de qué me sirve? ¿para qué sirve el tema del neuroliderazgo? Bueno, sabemos que en la década de los 90 más o menos se empieza a hablar de estudiar a las personas para poder conocer cómo lidiar con ciertas enfermedades, poder conocer un poco cómo es la estructura cerebral, cómo actúa la parte fisiológica, biológica, y poder tener más certezas con relación a lo que es la conducta humana y todo lo que implica un ser. pero más o menos ya en el 2000, entre el 2000, 2005, 2006 más o menos dicen pero qué interesante que es esta información que dan las neurociencias que es la suma de varias ciencias y que dan de alguna manera alguna respuesta a cómo somos, cómo decidimos, cómo actuamos, entonces empiezan a ver los economistas y dicen qué tal con esto de repente vamos a poder saber sobre cómo decían las personas, cuáles son las tendencias en la economía, en el consumo, después ya vemos los de marketing y decimos qué tal si usamos esta información para poder generar estrategias de cómo conquistar al consumidor o saber cuáles son sus gustos y por supuesto el área de administración y todo lo que tiene que ver con recursos humanos no se quiere quedar atrás y dice qué interesante también con esto podemos saber cómo actúan cómo deciden los líderes o tal vez cómo podemos liderar equipos entonces es que allí nace un poco lo que es el neuroliderazgo que es unir las neurociencias con el análisis del liderazgo de cómo una persona es capaz de liderar y de actuar de tomar decisiones en la vida lo interesante que en las neurociencias al unir ciencias como la neurología la biología la endocrinología usted me va a decir qué tiene que la endocrinología las hormonas porque como las hormonas influyen en nuestra forma de decidir en las etapas de la vida tanto en el hombre como en la mujer porque lo biológico y porque todos venimos al mundo con una función biológica y eso determina nuestra respuesta al mundo también decimos neurología y sí porque ahí están los cablecitos en la cabeza que hacen que uno actúe y reaccione y que eso mueva todo el cuerpo humano después hablamos ya de otras ciencias que se suman como la psicología las emociones porque las emociones es que acaso desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos en una montaña rusa de emociones y eso influye en nuestras decisiones la sociología o el comportamiento sociocultural y por qué porque como nos relacionamos vivimos en manada nuestra cultura nos marca las decisiones hay una serie de ciencias que se unen para poder dar información de cómo actuamos los seres humanos o cómo reaccionamos entonces esa información lastimosamente muchas personas lo han utilizado hablando del neuro marketing neuro ventas neuro liderazgo de manera muy comercial a determinar cosas pero yo siempre le digo a la gente no lee busca información que yo les voy a ir comentando a lo largo y de acuerdo a eso tener criterios para poder analizar porque lo que nos cuesta a los seres humanos es tener una mente analítica y necesitamos para poder desarrollar un pensamiento crítico y analítico a la hora de tomar decisiones entonces inmediatamente voy liderando con el cerebro bien puesto gestión cognitiva tiene que ver con las competencias mentales cómo aprendemos neurocompetencias cómo amamos las relaciones la gente dice wow cómo quiero saber de eso pues es interesantísimo porque nos ayuda a comprender mejor las relaciones cómo vivimos nuestro carácter cómo actuamos cómo nos transformamos que realmente hablamos de hoy de la neuroplasticidad que el ser humano está capacitado a aprender hasta el último momento de su vida la gestión del talento nuestras competencias si podemos mejorar desarrollar nuestra gestión de los resultados cómo podemos prosperar cómo podemos hacernos fuertes cómo podemos generar una mayor fortaleza mental emocional cómo inspirar las competencias del liderazgo entonces es importante y el liderazgo nos permite cuando hacemos una mirada hacia nosotros generar autoconocimiento y poder realmente trabajar de una manera estratégica en una mejor versión de nosotros mismos pero al mismo tiempo esta información nos permite entender cómo liderar equipos cómo comprender a las personas yo siempre digo querés comprender a tu equipo querés ser un buen líder empieza a liderarte a autoliderarte entonces sabes qué es el el neuroliderazgo el neuroliderazgo realmente se enfoca en factores intelectuales y emocionados vinculado a esto a la toma de decisiones la capacidad para resolver problemas el funcionamiento y la conducción de equipos de trabajo el aprendizaje individual o cómo yo me voy a relacionar con el mundo organizacional los procesos motivacionales cómo nos motivamos cómo qué ocurre en nuestro cerebro cómo cómo yo hago para automotivarme o motivar a la gente de mi equipo la creatividad la innovación todos podemos ser creativos o solamente algunos todos podemos innovar o solamente algunos los estilos de liderazgo un liderazgo racional o liderazgo empático cuál es el tipo de liderazgo que yo puedo desarrollar de acuerdo en mi carácter y mi personalidad la gestión del cambio y los mecanismos de reconocimiento positivo y de recompensa todos los seres humanos siempre creemos que nosotros actuamos por estímulos pues sí los estímulos positivos y también negativos entonces en estas áreas del neuroliderazgo bueno uno interpreta y va descubriendo tanta información que yo diría que 20 minutos es poquísimo pero sí para dar unos tips entonces la pregunta es hombres y mujeres decidimos igual utilizamos los mismos recursos provocamos las mismas consecuencias lideramos en forma semejante o distinta y cómo juega la emoción y la razón pues déjenme decirles de que los hombres y mujeres sí tenemos que tener las mismas oportunidades y sobre todo nos merecemos también esa igualdad de condiciones sin embargo por ciertas diferencias que les voy a así rapidito contar sí actuamos o respondemos al mundo de manera diferente y eso de alguna manera condiciona también cómo sentimos al mundo por ejemplo existen diferencias neuronales como tamaño composición a veces dicen los hombres nosotros tenemos el cerebro más grande pero eso no significa que sean más inteligentes sin embargo el hombre tiene un cerebro más amplio porque tiene un cuerpo más fibroso la influencia o la incidencia hormonal no es lo mismo la conducta de una preadolescente de una mujer de 30 de una de 50 o porque de una mujer por encima de esa edad igual pasa con los hombres hay diferencias emocionales y hay diferencias inmunológicas y ustedes van a decir porque eso también sí también tiene influencia en nuestra conducta vivimos con nuestras emociones y vivimos con nuestras hormonas y eso no lo vamos a poder negar hay siempre yo le digo a la gente miras a las mujeres le digo mira si estás con tu fecha pre menstrual no vayas de compra porque vas a comprar el doble y yo le digo ¿por qué? porque una se siente con una autoestima más baja con una sensación de vacío con un estado de tristeza y el cerebro enseguida busca con que suplir serotonina dopamina entonces la sensación de comprar de tener de alimentarse de comerte un chocolate hace que uno compre más entonces o por ejemplo no vayas al supermercado a comprar con hambre porque vas a comprar el doble entonces todo eso ¿verdad? entonces hay una diferencia en la arquitectura de los cerebros hombre y mujer que si condiciona nuestra forma de ser y por supuesto si condiciona nuestra forma de ser también van a condicionar nuestra forma de liderar nosotros cuando hablamos de neurociencias también consideramos tres puntos en el cerebro humano o en la conducta humana hablamos de que el primer ser humano era un ser humano con un cerebro chiquitito que era un cerebro reptiliano y que tenía como función básica la alimentación la reproducción y la autocuidado la supervivencia años después dicen John MacLan que se suma un cerebro emocional y luego el cerebro racional bueno aunque yo siempre digo que algunos creo que se quedaron en el primero o en el segundo porque falta todavía ese cerebro racional que hay que trabajar y entrenar pero esas diferencias y esta que ven aquí y las recomiendo que lean que es Laura Fran Broussendine ella es una experta bióloga que hizo dos libros el cerebro femenino y el cerebro masculino ella explica de que los seres humanos hasta la sexta semana somos todos hembras somos todas mujeres así que a veces cuando dicen los caballeros a mí me salió mi lado femenino sí puede ser cierto ¿por qué? porque hasta la sexta semana tenemos los fetos tienen en los mismos circuitos cerebrales y recién a partir de ese momento se empiezan a generar esas diferencias neuronales que es lo que nos divide y por eso siempre se dice que el sexo realmente está en el cerebro entonces eso sí tiene una repercusión en nuestra forma de ser y en nuestra forma de actuar entonces voy a ir rápidamente a hacer una pasada pero así que capten lo que les voy a decir de aquellas diferencias que sí tienen un impacto en la forma en que vemos el mundo percibimos actuamos respondemos y además de eso lideramos ejemplo el cerebro es el órgano sexual más importante que tenemos como les dije el hombre y la mujer tenemos unas diferencias el cerebro del hombre es un poco más amplio el de la mujer es más pequeño pero el cerebro del hombre se divide por centros neuronales eso hace de que él tenga ciertas conductas más sistemáticas a la hora de tomar decisiones y las mujeres tenemos unos cerebros interconectados ambos hemisferios y eso hace que tengamos una constante actividad neuronal es como que todo el tiempo estamos pensando o haciendo cosas mezclamos todo lo que realmente los pensamientos con las acciones es como más funcional se ve así el hombre es más mono funcional y la mujer es más multifuncional y ahí que a veces los caballeros dicen que somos nosotras más complicadas pero en realidad solamente tenemos más argumentos a la hora de tomar decisiones algunas diferencias hacen de que nosotras tengamos de esa manera nosotros tenemos más conexiones neuronales y eso hace de que la mujer esté en constante movimiento por eso es que a veces decimos tenemos más dificultad para concentrarnos porque estamos haciendo esto y yo ya estoy pensando lo que tengo que hacer acá y lo que me falta y lo que están haciendo los niños el hombre no el hombre se concentra más en una actividad y eso le permite ser más ordenado también y más práctico y eso tiene un impacto el hombre precisa de dos argumentos o lo máximo para tomar decisiones es decir que eres el blanco o el negro ponemos esto o hacemos aquello es como más simple nosotras requerimos de mayor variedad de argumentos para tener un cerebro más interconectado te vas de compras te muestran cinco colores y justo que eres el que no hay es como que siempre estamos buscando algo más el hombre puede tomar una decisión o acción por vez y nosotras podemos hacerlo de manera simultánea y esto te dicen que te queme con liderazgo bueno que liderazgo nosotras lideramos para liderar para estar en una en un en un cargo de dirección es como que tenemos que tener varias información mucha información para tomar decisiones ellos son más prácticos y que no ni está mal ni está bien ni el de uno es mejor que el otro sino son diferentes formas de actuar nosotras somos más de hacer las más cosas al mismo tiempo al hombre le resulta más fácil ser ordenado a la hora de trabajarse es decir tienen un cerebro monofuncional y nosotras un cerebro multifuncional otro punto importante es que el área preóptica que tiene que ver con las estimulaciones sexuales el hombre posee 2,5 veces más grande que la mujer y dos veces mayor cantidad de neuronas en esa área y esto hace una mayor incidencia en el deseo sexual y eso es una debilidad en un liderazgo en un liderazgo donde de repente falta mayor autoliderazgo ustedes sabrán que muchas veces directivos hasta presidentes han tenido hasta poner en riesgo su liderazgo su cargo por este tipo de estímulos ¿verdad? entonces de alguna manera es una debilidad que si el hombre conociera bien bueno él va a decir bueno yo lo tengo que manejar esto lo tengo que trabajar porque el tener un buen autocontrol sobre esta área implica también inteligencia emocional y mayor inteligencia y madurez en el área racional el hombre es mucho más dependiente de la estimulación sexual que la mujer esto hasta puede confundir al hombre en la toma de decisiones y la mujer tiene más independencia en esa área por eso es que siempre se dibuja de esta manera el cerebro sin embargo nosotras antes de pasar a esa diferenciación tenemos más debilidad en el área emocional los neurotransmisiones transmisores sexuales en la mujer es la oxitoxina es la que está encargada de nuestra libido y que tiene también alguna que es la misma que se genera en la maternidad y por eso nosotros tomamos de repente decisiones más racionales y somos más arriesgadas por eso que tenemos diferencias en la incidencia o en la debilidad que pueden generar somos más empáticas pensamos y hasta eso nos puede jugar una mala pasada en un momento de tener que desvincular a una persona o tomar una decisión porque pobre la familia que va a ser para lo mejor la persona no se merece también por una mala conducta esa empatía entonces ambos tenemos cosas muy buenas pero también tenemos debilidades que hay que trabajar la mujer posee un cerebro emocional más grande un factor emocional es crucial memoria emotiva más amplia hay una influencia emocional o sea hay diferencias que realmente en nosotros incide siempre en la toma de decisiones el hombre tiene mayor concentración hormonal de testosterona por eso el centro emocional es más pequeño y su memoria emotiva más corta así que nosotros nos acordamos más los aniversarios y ellos donde dejaron recién la llave entonces todas estas diferencias de alguna manera tenemos inciden en la forma de liderar no es que uno lidera mejor que el otro pero también nos enseña a nosotros que no es lo mismo liderarle a hombres que liderarle a mujeres porque de alguna manera hay un impacto y para que haya una buena comunicación y un liderazgo realmente efectivo conocer aceptar y trabajar en estas diferencias nos permiten realmente tener un liderazgo mucho más fuerte mucho más como se dice con mayor impacto entonces para ir cerrando porque ya estamos llegando al tiempo todas estas diferencias que voy pasando de alguna manera tienen una forma diferente de relacionarnos y de impactar en nuestro liderazgo y en nuestro mundo entonces responden a funciones biológicas responden a patrones culturales responden no es lo mismo ser el líder de una empresa Paraguay que de Argentina o de Brasil o de otro país entonces tienen implicancias en un cargo número uno porque los cargos número uno requieren siempre de argumentos de personas decididas arriesgadas y entonces yo siempre le digo a las personas hay que entrenar el cerebro hay que conocer la diversidad hay que aceptar y en la medida que uno puede trabajar en ello puede ser escultor de su propio cerebro entonces hay que enfocarse en lo que uno quiere no en lo que uno teme uno tiene que trabajar más en el autoconocimiento cuál es tu arquitectura cerebral cuáles son tus tendencias tus objetivos hay que liderarse realmente para liderar entonces yo siempre le digo a la gente educate no vivas una vida mediocre deja huella porque eso de eso se trata el liderazgo dejar huellas y huellas positivas así que muchas gracias bueno muchísimas gracias a la autor por la invitación de vuelta creo que no pasaron ni 15 días estamos acá de vuelta compartiendo poquito menos de tiempo pero de vuelta una jornada bueno la idea de hoy es en 20 minutos que desarrolle un poquito este tema y mi intención es un poquito abrirles la puerta a que profundicen que es algo reposible que todos podemos hacer el título de esta charla de contar historias para vender ideas y voy a empezar con creo yo cuando estaba armando un poquito esta charla me puse a pensar para atrás para atrás para atrás y fui más o menos a la base o a mi primer recuerdo de primer recuerdo que explica un poco lo que les voy a contar la verdad yo no sé si o sea probablemente hay mucha gente joven que hay gente de Colombia de Paraguay igual no importa de dónde pues se acordarán si es que se acuerdan la verdad que en el 2008 hubo una crisis financiera muy grande obviamente empezó en Estados Unidos cayeron varios bancos varios bancos empresarios varios bancos comerciales no va al caso explicar toda esa historia pero hubo una crisis que afectó básicamente así como la pandemia hoy pero obviamente estará otro tipo la crisis financiera afectó a gran parte del mundo acá en Paraguay realmente no lo sentimos tanto pero en un comienzo al menos los primeros tres o cuatro meses pegó mucho había mucha incertidumbre a mí cuando eso me tocaba trabajar en una empresa multinacional entonces indirectamente con sede principal en Estados Unidos directamente pegó todo lo que pega para allá más todavía en una multinacional rebotaba para acá entonces vamos a resumirlo como que estábamos en una crisis porque alguien no recuerda nunca se entera lo que pasó por si le interesa acá tienen la película más conocida al respecto pero hay como ocho o nueve más si no hay más incluso pueden buscar hay una con Brad Pitt también pero bueno fue todo un fenómeno allá por el 2008 parte del 2009 gran parte del 2008 y recuerdo lo que no recuerdo muy bien qué fecha sucedió esto que les voy a contar ahora creo que era medio final del 2008 creo que era una reunión a mitad del 2009 les debo exactamente la fecha pero tenía teníamos una reunión de resultados de todo el equipo tanto de Paraguay de Argentina de Uruguay era una reunión bastante grande donde había gente de varias áreas yo estaba en marketing pero obviamente iba a escuchar un poquito los reportes las situaciones de estas finanzas desde el punto de vista de supply chain de logística etcétera y obviamente en aquel momento les cuento para que tengan como referencia yo recién terminé la universidad no tenía mucha experiencia realmente estaba dando mis primeros pasos fuertes de verdad dentro de una dentro del marketing en general y dentro de una multinacional en este caso manejando marcas de consumo masivo que estaban presentes en todos los países y bueno yo había preparado para aquel momento una presentación que que no le miento tenía un montón de gráficos números explicaciones explicaciones que habíamos vivido en aquel año algunos logros y por suerte como estaba en marketing nunca faltaba algún tocho videíto o cosa interesante a diferencia del gran problema que a veces tienen otras áreas donde no tienen mucho que mostrar son números son balances o son datos brutos estadísticos que no son muy digeribles a veces esa era la situación como para que entren en contexto mi jefe o sea nuestro jefe de Agón Paraguay el company manager en algún momento primero que todo lo demás pasó a ser un pequeño resumen macro macro me refiero a que abarcó un poquito todas las áreas desde marketing lo comercial lo logístico lo financiero etcétera y se me quedó y es parte de lo que le voy a contar se me quedó porque básicamente empezó la presentación yo voy a hacer un pequeño resumen pero entiendan que esto duró como 30 o 40 minutos empezó así empezó con un barco empezó hablando un poquito sobre un buen capitán de barco sobre un buen marinero empezó a contextualizar algunas cosas que yo desconozco de esto porque nunca nunca estuvo al mando de un barco ni soy marinero ni nada por el estilo pero obviamente con algunos textilismos muy propios de esa profesión empezó a contar un poquito algunas cositas fue aterrizando un poco una historia una historia un poquito acá está un poco adaptada a Piratas del Caribe pero estoy introduciendo un poquito a lo complicado que fue ese año la verdad cómo arrancó ese año y todas las expectativas que habían pero cómo se fue complicando evidentemente esta era mi cara esta era mi cara a los 5 minutos de haber arrancado la presentación después o un turno después venía yo y decía what the fuck qué está pasando acá verdad y no sé estábamos ya a los 5 minutos y seguíamos hablando del barco y obviamente que iba anexando y asociando verdad algunas cosas del año de la empresa verdad con esa con esa expertise de manejar un barco verdad y fue aterrizando un poco muchas ideas geniales verdad yo les resumo calculo que todos conocen habrán escuchado alguna de estas frases ningún mar en calma hizo experto marinero y por ahí fue agarrando hilo fue agarrando hilo verdad fue explicando las expectativas que habían en ese periodo de tiempo que estábamos presentando justamente los resultados fue contando obviamente los problemas que hubieron con esa crisis cómo cayeron nuestros números aparte teníamos problemas de abastecimiento de Argentina verdad con nosotros o sea básicamente en aquella compañía acá en Paraguay 100% de las cosas que vendemos son importadas no toda Argentina pero la gran mayoría en aquel momento al menos hay producción local y nada los números rojos los problemas que tuvimos cómo arrancaron los primeros meses con esa expertise bueno yo lo estoy resumiendo 40 minutos para que entiendan pero evidentemente en el medio imágenes como estas la competencia cómo nos afectó de cierta forma los competidores algunos productos nacionales el contrabando en aquel momento también nos iba afectando hasta hoy día baja de precios y una guerra de precios que se creó con todos los competidores y fue hilando esto magistralmente con imágenes y con metáforas que iban siempre relacionadas a manejar un equipo un barco marindieros el timón y bueno yo le estoy haciendo una asociación un poquito con piratas del caribe que estimo que conoceramos en el medio fue mostrando nuestra fortaleza la verdad como el equipo las decisiones que tomamos la verdad las cosas que ajustamos el rumbo que cambiamos si lo quieren ver de otra forma o como un giro del timón y retomamos retomamos la senda positiva partió un poco la presentación como ustedes pueden ver como no afectó como se pusieron en rojo los números como eso fue de vuelta tomando rumbo yendo para arriba obviamente les estoy resumiendo 40 minutos pero terminó con un mar en calma con una perspectiva para adelante súper positiva con unos números que amagaron que a veces muy mal al comienzo de correr estabilizándose e inclusive subiendo en los últimos meses y con un atardecer así de fondo que nos proyectaba un futuro aparentemente beneficioso y aunque ustedes no lo crean obviamente que eso no lo hice acá pero en el medio donde les mostré esas flechitas para abajo o para arriba había números habían cuadros muy concretos habían números estadísticos y porcentajes que eran los números que realmente vino a mostrar que realmente era lo que cualquiera esperaba en esa presentación pero estaba planteada de esta forma obviamente mi presentación horrible después de verdad no tenía ningún barquito ninguna historia por medio pero me llamó bastante la atención dije wow no voy a negarles que no conocía ya como un marquetero alguna vez vi charlas de E o vi charlas en algún lugar donde veía ese formato semi-ionado de transmitir un mensaje una gran idea a través de pequeñas asociaciones metáforas historias pero nunca lo había aplicado en números a números brutos financieros entonces ahí se me quedó mucho una frase que escuché en una charla pero la verdad que no recuerdo quién la dijo pero también la persona que la dijo en la charla creo que no se acordaba de la persona la cual creó esto pero cuando uno hace una presentación y le agrega de repente una historia evidentemente hay un trompondo que es impactar emocional y llegar al que estaba del otro lado que puede ser evidentemente un futuro cliente puede ser el entrevistador en una empresa puede ser tu jefe puede ser tu equipo pueden ser tus alumnos depende del contexto pero en todas las situaciones encasta perfectamente meter una historia en el medio obviamente si estamos mostrando números brutos o cosas un poco más complejas como esta la historia no debe ser muy larga porque tiene que estar bien repartida no es que vamos a estar contando un cuento en vez de mostrar números pero es un arte es un arte que si lo haces bien o lo haces un poquito bien por lo menos cambia totalmente tu forma de presentar desde resultados hasta proyectos o negocios entonces siempre uno se propone esto y venga cerca a la otra persona le importa lo que uno está contando y la verdad que a veces los números aburren no importan o parecen no importar salvo que uno le meta una historia un contexto una asociación o empatice con esa persona que está que está al otro lado esto normalmente creo que en varios rubros desde la literatura hasta el marketing de la negocio le llamamos que lo podemos aplicar de varias formas obviamente en un guión en un spot de televisión siempre lo ideal es que hay una historia pero no es lo mismo que una historia bien aplicada a una presentación o a un pitch o a una entrevista laboral cambia un poco el formato y hay que saber un poquito cómo hacerlo paso esto un poco de largo pero les dejo como referencia es un libro del cual partió mucho de esta teoría también que lo utilizan en Hollywood hasta para hacer para esquematizar guiones que es un libro de Joseph Campbell en 1949 que después se está adaptando un poquito varios personajes a lo largo de los últimos años fueron adaptando desde sus reversiones se llama El viaje del héroe y básicamente en otras palabras resumen un poquito muchas historias mitologías historias de Marvel si lo quieren ver de una forma serie otras cosas que pueden buscar cómo sigue perfectamente o en gran parte en esta misma estructura que ven acá les dejo después para que me miren un poquito mejor pero en resumen una historia que yo escriba un cuento que haga siempre va a tener un inicio evidentemente debería tener un nudo y debería tener obviamente un desenlace si esto lo pasamos a una presentación a una idea que queremos vender a unos resultados con los que queremos impactar le podemos sumar algunos elementos más introducción un personaje alguien con quien atarece la historia una introducción para contextualizar una aspiración algo que ese personaje que me voy a detallar después que puede ser uno mismo puede ser la empresa puede ser tu proyecto puede ser tu sueño puede ser vos en otra palabra puede ser un tercero siempre impacta más si es uno mismo ¿verdad? ¿qué aspiración tiene? ¿qué busca? ¿cuál es el resultado? evidentemente tiene que haber algo dramático ¿verdad? debería haber algo que esté frenando eso y sea un obstáculo debería haber un resultado final que genere un cambio que ese obstáculo sea superado ¿verdad? si ustedes se fijan un poquito en lo que yo brevemente le traté de explicar en esa presentación en aquel momento había una introducción había una situación en este caso el personaje éramos éramos la empresa éramos todos había una aspiración que era el plan que había anual o semestral ¿verdad? había un gran obstáculo que fue saber esa crisis ¿verdad? y hubieron aprendizajes en el medio que generaron un cambio y que hicieron que las cosas se estabilicen de vos contados con un capitán y un barco ¿verdad? este se puede obviamente hay que buscar la historia correcta y hay que mezclar un poco de experiencia propia que probablemente yo no sé terminologías raras pero en aquel momento mi jefe sí por lo que yo sabía eran más de esas privadas pero la verdad es que la verdad que no ¿verdad? entonces si ustedes lo quieren ver de alguna u otra forma cualquier historia por un momento les iba a hablar de Matrix pero no sé les voy a hablar de Capelucita Roja porque en Star Wars o Matrix evidentemente todos conocemos pero vamos a ver algo más simple de Capelucita Roja pues evidentemente nadie va a desconocer Capelucita Roja es un libro que tiene una introducción un cuento para niños tiene un personaje que evidentemente es Capelucita Roja hay una aspiración que es llegar a la casa de la abuela pero hay un obstáculo que el lobo que le desvía el camino le hace llegar más tarde y hay un cambio después una superación que obviamente sucede en el momento en que el leñador le cambia perdón le salva a Capelucita de hacer comida por el lobo la abuela que no lo recuperamos pero Capelucita aprendió un poco que no tiene que confiar en extraños y queda una moraleja final si ustedes esto lo llevan a un montón de otras historias o fábulas van a encontrar este patrón que es perfectamente aplicable de repente con algún proyecto que ustedes quieran presentar cuando uno vende un proyecto una idea un emprendimiento un laburo básicamente la mejor herramienta para crear una historia es un caso se tienen que buscar como yo busqué en esta situación la historia que les conté que es real ustedes si tienen una experiencia por ejemplo Debi tiene varias y estuvo contando algunas Leticia también yo también evidentemente ustedes agarran una de esas experiencias que pueda ser relevante para la persona que está del otro lado para el público que está del otro lado y las parten un poquito en una historia le crean un poco de suspenso y le agregan un poco esas partes y pueden presentar números a veces rígidos o aburridos aparentemente dentro de un contexto bastante más emocional el caso de éxito siempre es un puente para crear un storytelling para crear una historia obviamente hay un poco de talento y hay un poco de preparación que tienen que tener cada uno y armarlo pero eso da siempre un punto de pivisa hay una estadística ahí abajo tal dato de Carmin o Ale que es un conductor de televisión y varias cosas más comunicador yankee de Estados Unidos que hizo una investigación que también me crucé en esta investigación hace un tiempo atrás donde saca les resumo estos resultados las presentaciones que usen o los proyectos que usen una historia tienen un 35% más de capacidad de persuasión y un 21% más de capacidad de ser recordado mejor ejemplo el que le acabo de dar pasaron 13 años y no me olvido nunca de la historia de los artistas y de la crisis del 2008 perfectamente asociado a los números olvidé algunos detalles olvidé pero la historia la historia grande la tengo clarísima y es bastante relevante este dato como para que se animen a usar un poquito la historia a la hora de contar alguna experiencia de tratar de vender una idea inclusive venderse ustedes mucho mejor que ustedes cuenten algo que les pasó para transmitir su fortaleza antes de que le asisten nada si es que el que está al otro lado les da esa oportunidad tres cosas para tener en cuenta que la historia sea relevante que mi jefe en aquel momento haya hablado de caperucita roja no tenía mucho sentido pero el tema de los barcos el timón la tormenta eso sí tenía sentido acá tenemos que preguntarnos la persona que está del otro lado qué quiere qué está esperando qué le está complicando cuál es el obstáculo que está esperando que superemos que le esté impidiendo que quede eso la verdad debemos responder nuestras tres preguntas que son básicas para ver si es relevante o no tenemos que ser concretos tampoco no es para divagar no es carlos o no contando una historia hay que saber dónde meter la historia y cómo contextualizar obviamente el comienzo y obviamente el final son claros pero si encontrás en el medio puentes para unir esto y empatizar también con tu historia está genial y entusiasmo se tiene que notar se tiene que sentir que esto es real que estoy leyendo un guión que estoy inventando una historia para poder realmente impactar y empatizar con la gente de esta vida ¿por qué es importante? hay algo de esto estuvo tocando también María Lechicha estas son hormonas que se nos despiertan cuando escuchamos historias obviamente va a ser un poco largo podemos apuntar a mezclar las tres en una las tres que les voy a mostrar en una sola historia o apuntar un poco más fuerte a alguna de ellas pero la dopamina normalmente es la que crea ese suspenso nos da concentración nos da motivación nos da la capacidad de recordar porque estamos ansiosos esperando cómo termina o cómo continúa o qué pasa después y si yo sé manejar ese suspenso creo bastante dopamina y hace que la gente esté atenta por mucho la oxitocina por otro lado la hormona de la mujer que crea esa empatía esa generosidad esa confianza esa apertura porque yo siento o me siento identificado con lo que está contando o lo que está diciendo la otra persona entonces yo puedo despertar eso hacerles preguntas podía haberlo encarado de otra forma podía haber empezado nunca estuvieron en una reunión no sabían qué decir no sabían cómo encarar pasó alguien ante usted con algo espectacular y te dijeron qué voy a hacer yo cómo continúo después de esto bueno podría encararlo de esa forma también y tratar probablemente voy a estar creando un vínculo o una sensación que ustedes decían sí la verdad le tiene razón eso es un poquito apuntar a estos conectores y tratar de despertar un poquito y la endorfina que es el humor es usar un poquito despertar hacerle un poco reír que se le abra un poco la creatividad y de vuelta eso hace que se relajese todo esto se activa cuando se escuchan esto entonces así resumido porque creo que ya es el tiempo estos siete tips como para cerrar un poquito y tener de referencia la hora de tratar de vender una idea contando alguna historia acá acá traté de hablar un poco por más generalizada porque sé que hay gente de afuera también hay que crear situaciones y no tienes una historia de una si ustedes se dieron cuenta el marquito piratas del caribe apareció en ese breve resumen que dice apareció al menos en tres o cuatro partes la verdad como dice ahí no les de cuatro de una a la audiencia dos más dos para hacer la introducción contar que pasa en el medio y eso al final otra vez no es que contás toda la historia se termina la historia y ahí empezás tu presentación sino anda uniendo con partes claves y usando puentes narrativos para encajar algo con resultados o con cosas que queremos creando un encaje perfectamente como dice ahí la audiencia realmente quiere trabajar para obtener su comida pero entonces la gente quiere sus pensos las cosas quiere la gente quiere prolongar no sé si alguna vez vieron una serie o leyeron un libro y no querían que se termine que continúen querían ver la segunda parte a ver si continúa cuando uno cuenta una historia a la gente le gusta cuando se prende una historia a la gente le gusta ir un miedo que todo termine en una de hecho esas películas que terminan así de golpe ¿qué pasó acá? esas normalmente no te gustan que no gastan esas que van de a poquito y te sorprenden al final siempre buscar un personaje siempre preferentemente si puede ser uno mejor si de repente no se da no hay algo que te haga empatizar lo puedas contar en primera persona puede ser en tercera persona no hay problema puedes contar la historia de otra tengo un amigo siempre salva un poquito pero pero si tienes que tratar de crear un personaje o alguien que está trabajando busca y tienes que superar esa mostrar lo negativo pero no que sea negativo pero si tratar de mostrar lo negativo al comienzo en algún momento como para maximizar el impacto de lo positivo y eso vimos en ese breve resumen de la gente esos números negativos y como pegó esa crisis en aquel momento pero como quedó potenciado lo verde lo que fue para arriba lo positivo después de haber visto eso es categórico entonces siempre es bueno ponerlo negativo si hay que ponerlo en un comienzo pero como un potenciador de lo positivo ser auténtico hay que ser convincente yo pensé un poquito antes de armar esto para ustedes y pensé me estoy sincero iba a empezar una historia que a mí me gusta mucho alguien lo conocerá la metamorfosis una novelita bastante corta pero tiene un comienzo interesante entonces dije no sé si voy a empatizar con ustedes no sé si alguien se va a sentir identificado escuchando arranque o el comienzo de una novela y es bastante densa pero que tiene un arranque impresionante entonces cambié un poco el speech y metí algo más real que me pasó y creo que les iba a llegar un poquito más a ustedes entonces traten de ser lo más auténtico posible tener un premio gordo al final un mensaje final el centro la moraleja en la cual uno quiere llegar e ir trabajando la historia de pasitas y por último utilizar la narración visual acá yo no sé no estoy diciendo muy complejo porque dejé algunas frases contundentes y claras pero se habrán dado cuenta de cuando arranqué no había ninguna palabra había solamente imágenes y si ustedes están del otro lado me ven así chiquitito en un cuadradito pero después era mi voz la que le iba narrando un poco la situación entonces nada de poner cuadros complicados poner números claves poner palabras claves y contar contar las cosas que uno quiere la gente escuche y sepa lo relevante es dejarlo ahí pero espero que no sea mucho lo visual es muy claro para terminar un poquito esta frase que probablemente la habrán escuchado mucho pero para este tipo de Charlie para el mensaje que les quería transmitir es es la mejor que encontré para cerrar un poquitito la gente olvidará lo que le dijiste la gente olvidará lo que hiciste pero la gente nunca olvidará cómo le hiciste y es es básicamente con lo que empecé no me acuerdo exactamente nuestros resultados me acuerdo vagamente digamos mal me acuerdo que después estuvimos súper bien que terminamos todos felices me acuerdo del barquito de piratas de la tormenta y del atardecer ese hermoso con el barco yendo y un futuro prometedor y esa sensación es lo que se me quedó después de 13 años de presentación marca un poco el mensaje final de lo que les quería presentar brevemente en estos 20 minutos de mi parte muchísimas gracias yendo